¡Qué pasa, manes! Está un poquitín tocado, no sé si jugará o si no También recordad que Sergio Abrezcayos lesionado en Madrid Y pues para unos cuantos meses además Así que pusimos a Mascarelle por lo demás Todo lo habitual con la zaga de siempre y los demás, ¿no? Y como veis, primeros minutos, minuto 3 Ya plan, primera bolita que nos colocaba Brunex 0-1 con pasecito incluido Pero bueno, ya sabéis que en el fútbol todo vale, chavales Y esta jugada pues tuvo mucho mérito Llegó línea de fondo Y evidentemente hay que pasarla porque hay un tiro No hubiese servido de nada No obstante, hay que salir adelante y adelante como siempre Y ahí veis la jugada que tenemos ahí con Carlos Castro Balón interior para Sanabria, Ojo, Sanabria, Toni, pierna izquierda ¡Pum! Y el paradón ahí del cáncer, Vero, del Levante Una buena jugada y una buenísima intervención Al minuto 10, la primera falta que hacíamos, eh Seguro os afirmo que era la primera falta Y ya nos sacó la tarjeta amarilla a Alberto Lora Un colegiado que desde el principio ya va a dejar ya pues las cosas bastante claras, ¿no? Ahí veis el primer contacto, veis como Bueno, pues Lora mete un poco el pie tarde Pero... Madre mía, sí, mao Madre mía, sí, mao Así que bueno, vamos a continuar con las jugadas Aquí veis esta falta Minuto 15, 37 metros Johnny Perdigón de Cangas, 23 La revienta durísima en la parada Queda el balón muerto y aparece Lora Y el golazo del capitán Sportingista ¡Ojo! El rechace que dejó ahí muerto El portero del Levante Y bueno, pues Lora, que si os digo la verdad Si os fijáis en la barra de disparo Igual cargué tres barras de potencia Porque clavé el cuadrado Ahí que lo reventábamos Y bueno, evidentemente ya visteis como la pegó de durísima Que el portero dijo, bueno, yo me aparto No voy a ser que me tire los dientes abajo Así que bueno Minuto 16 Colocábamos las tablas bastante rápido No nos veníamos abajo Tras el primer gol que nos encaja Que nos metió Guilas Y bueno, vamos a continuar viendo Las ocasiones que iba a haber en el encuentro Ahí veis esta buena jugada por banda derecha La tiene Mate, Simo, Mate, Simo, Mate Si no me equivoco La vacina que le queda ahí al pichu Y el remata Porterio vacía de Morales Que sale por encima del travesaño Ojo, la ocasión que tuvo Ahora hay muy buena Brunex Siguiente jugada la tiene ahí El Levante de Brunex por dentro para Mate Mate, la peinada espectacular para García García con pierna derecha El rechace solo Verza, placer Empuja el balón al fondo de las mallas Una muy buena jugada Que merecía el gol en eso En el primer disparo ya merecía el gol Aunque bueno, ya sabéis que en este FIFA El 90% de los disparos van al palo Y el 100% de los rechaces van a los jugadores En teoría atacantes Con lo cual, bueno, pues nos colocó el 2-1 Tablas en el marcador Al final de los primeros 45 minutos Y túnel de vestuarios Ahí veis a Berza con un tiro a un gol Bueno, la verdad que no fue muy difícil el gol que marcó Pero hay que estar ahí para empujarla, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues ese 1-2 Que a priori es un resultado muy abierto Y que en la primera parte os puedo decir Que fue un auténtico partidazo Independientemente de las ocasiones que no habéis visto Porque hubo varias ocasiones más El partido estuvo muy igualado y muy divertido Empezaba la segunda parte con una buena ocasión aquí Para Brunex Morales Que se lo hacía Pero al final el golpeo salía desviado A la izquierda del Pichu Cuellar Ocasión ahora de nuevo Para el... Anastasia, esta ocasión es para nosotros Para Sanabria Ojo, Sanabria A Tony Sanabria sacándosela La iba Sanabria Se va de uno Se va del segundo Sanabria Sanabria con banda derecha Pierna derecha Y bum, el golpeo seco Y mano cambiada del portero Que fue una auténtica parada Una buenísima jugada de Sanabria Y una intervención espectacular Ojo, ahora ahí al Levante Con ese balón dividido Falta de Halilovic Y segunda amarilla del partido Segunda falta O probablemente como mucho, mucho Tercera falta Pero siempre que hay una falta Un poco así En un balón dividido Clon, amarilla Si es un agarrón o tal Pues no, ahí no tiene problema En no sacar tarjeta Pero cuando son balones divididos No quiere intensidad No quiere el juego duro Y muestra la cartulina Dicho esto Ojo la recuperación buenísima ahí Por parte de Mascarell Tiene la pelota A Sanabria ahora Muy bien Sanabria Con el cambio de ritmo Ojo Sanabria Escorándose Pisando área La tiene Sanabria Se gira perfil Pierna izquierda Y la reventada La madera Y el rechace Que queda muerto Pero que no llega nadie De mi equipo Minuto 65 Cambios en ambos equipos Dos cambios en nuestro equipo Entra Guerrero y Hugo Fraile Y Brunex Que movía los tres de banquillo Y metía pues eso A Jordi A Jefferson Y a Dave 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 Amigo Madre mía Vaya nombre Dave Así que bueno Ahí veis Había que meter gente De refresco Había que meter Toda la ofensiva Yo cambiaba a un 4-1-2-1-2 Rombo Pues para intentar Tener más eficacia arriba Y bueno aquí veis A Sanabria A minuto 68 La jugada buenísima De Toni Y la reventada Al travesaño Una buenísima jugada Que acababa Pues con una ocasión Fallida Y ojo aquí Aquí veis la lesión De Halilovic En un balón largo No podía llegar el Guajilovic Y bueno pues teníamos Que sustituirle De acuerdo Porque evidentemente Entre el físico y lo demás No podíamos andar jugándolos Metíamos a Pavlin Pérez De MCO ahí De media punta Por detrás de los delanteros Y también pues bueno Para tener un poquitín De envergadura Por si había algún balón parado Alguna jugada Que pudiéramos llevar Con peligro aéreo Guajilovic que parecía Que no se iba muy contento Pero manes Si te lesionaste Hay que darte descanso Que vienes a jugar con Croacia Y estás bastante quemadillo Dicho esto Otra ocasión Ahora la lleva ahí Muy bien Brunex Por mediación de Deverson Deverson Que va solo En cara al Pichu Cuellar Deverson La va a salir A pierna izquierda Y el balón Que se va afuera Buenísima la ocasión De Deverson Para poner el 1-3 Pero no pudo ser Ojo ahora Al minuto 85 La falta botada Por pierna derecha De Hugo Fraile La para muy bien Rubén Completamente solo Saca con la mano Precipitándose Para Camarasa Ojo Isma López Que aparece Recuperando la otra Izquierda Navarro Ojo que se va de 1 Se va de 2 Ojo Ojo Y el golazo De Isma López En el 87 Para colocar las tablas En el marcador Un saque precipitado Con la mano De Rubén Una recuperación muy buena El amago ahí de disparo Se va del segundo Que iba al corte Para tapar el disparo El hipotético disparo Porque normalmente Ahí lo que haces Es reventar la durísima Pero con un poquitín De sangre fría Lo regateamos Aguantamos Y colocamos el perfil Zurdo de Isma López Para que la ajustara Sin que Rubén El portero de Levante Pudiera hacer absolutamente nada Minuto 87 Colocábamos las tablas En el marcador Y la última ocasión Iba a ser para Brunex Aquí la tiene con Camarasa Camarasa que la deja perfecta Para Lerma Y Lerma que la pega durísima Pero desviada A la izquierda de nuevo Del Pichu Cuellar Con lo cual Esa fue la última jugada Del encuentro Fue la última jugada Del partido Y el colegiado Dijo que no había tiempo Para más 2 a 2 En el marcador En un partidazo Dos tiros al palo Varias paradas De Rubén También tuvo ocasiones Brunes con disparos Muy cerca de la portería Pero que se iban fuera Por poco Con lo cual Puedo decir que el partido Fue un partidazo Un auténtico partidazo Y que bueno 4 golinos y tal Ni tan mal Sobre todo también Es muy importante Ese empate que conseguimos Sin extremis Porque Joder es la verdad Que estaba viendo Que no iba a entrar la bola Que no era capaz Siquiera empatar el partido Y ojalá mañana Por favor No suframos tanto Como en este encuentro Y a poder ser Que nos llevemos Los 3 puntos Así que ya sabéis chicos Como siempre Agradezco vuestro like Agradezco vuestra suscripción También podéis comentar Aquí abajo Lo que queráis Lo que os venga En mente Pues vaya golazo De no se quien Vaya mala suerte Los palos A donde va Guilas Marcando No se Lo que queráis El arbitro cabrón Menudo zorro Sacando tarjetas Lo que queráis Lo que queráis Ya sabéis que aquí abajo En la caja de comentarios Está para lo que está Y nada chicos Yo por mi parte Poco más que decir Simplemente Os voy a dejar Con las mejores jugadas Que ya estáis viendo De fondo En las que selecciona EA Sports Pues como mejores jugadas Del partido Y como mejores ocasiones Y a su vez Pues voy a minimizar Un poquitín el tema Y os voy a dejar Ya con la otro Del maestro BK Para que se superponga Y os No se Para que la gocéis Para que la gocéis Que es un maestro BK También tenéis en la descripción Los datos de BK Para que le sigáis En Twitter y demás Y sobre todo Pues eso Agradecer a Brunex La colaboración en Stremis Y bueno Muchísimas gratis manes Espero que Espero que te guste Como quedó el resumen Y espero que Que nos veamos Más a menudo Dicho esto chicos Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un abrazo a todos Chao Y puxa Sporting Manes No ¡Ay! 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 ¿Cómo es tío?! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirios Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado